Hoy vamos a estudiar lenguaje algebraico Cuando hablamos de un número desconocido que representa cualquier valor lo representamos con una letra, puede ser la A, la B, la C, pero la más común es la X Por ejemplo, si yo quiero decir un número, pues ese número va a ser X, porque no conozco su valor Si quiero representar el doble de un número, el doble es 2, 2 por X El triple de un número sería 3 veces el valor de ese número, por lo tanto, 3X El siguiente de un número, por ejemplo, vamos a pensar, si yo tengo 4, el siguiente es 5, le he sumado 1 Por lo tanto, el siguiente de un valor cualquiera sería X más 1 Y el anterior le restamos 1 Vamos con otros ejemplos Si yo tengo un número más 6, el número se llama X, pues será X más 6 Si un número le resto 3, X menos 3 El cuadrado de un número, si el número representa la X, pues será X al cuadrado La suma de dos números No conozco ninguno de esos dos números Luego puede ser, por ejemplo, X más Y o A más B El producto de dos números El producto quiere decir que a una multiplicación ¿De qué dos números? Pues como son desconocidos, por ejemplo, X e Y Un número más su siguiente Hemos visto que el siguiente de un número era X más 1 Entonces, el número es X y le sumo su siguiente, que es X más 1 El doble de un número menos su anterior El doble de un número está representado por 2X Y su anterior por X menos 1 Y me están diciendo que lo reste Luego será 2X menos X menos 1 Un número más 5 es igual a 8 Un número cualquiera es X Le sumo 5 y ahora me dicen que es igual a 8 Igual a 8 El doble de un número menos 3 es igual a 7 El doble de un número es 2X menos 3 es igual a 7 Y ya lo tengo ¡Nos vemos!